Talentos de San Felipe de Cartagena, Bolívar, música de Colombia A lo alto está progresando, a lo alto está progresando Y es por culpa del obrero, a lo alto como ha cambiado bienes, fuerte y matadero A lo alto como ha cambiado bienes, fuerte y matadero Fuerte y matadero, fuerte y matadero Y arranca ese cuero tambadero A lo alto está progresando, a lo alto está progresando Y es una cosa que encanta Como se alegró mi gente ahí cuando le llegó la planta Como se alegró mi gente ahí cuando le llegó la planta ¡Uy! ¡Le llegó la planta! ¡Uy! ¡Le llegó la planta! ¡Le llegó la planta! ¡Uy! ¡Le llegó la planta! ¡Uy! ¡Aje! ¡Le llegó la planta! ¡Uy! ¡Ey! ¡Aje! La puerta de camiones tanto, la puerta de cañontera La casa como ha cambiado, que ahora, todas son de tejas La casa como ha cambiado, que ahora, todas son de tejas Todas son de tejas, todas son de tejas Todas son de tejas, todas son de tejas ¡Ay carajo! ¡Alento carajo! ¡Viva la puerta de camiones!